Que no nos guste escuchar el pastora, porque ese mensaje no me pone a buscar y a saltar, ese mensaje hace que la gente se aburre y se vaya, pero le dijo a Jesús, Señor la gente se está liendo, tus palabras son muy duras, y Jesús le dijo, ¿te quieres ir también? ¿Por qué? Iglesia, ¿está bien con nosotros preparados para la venida del Señor? ¿Estaríamos preparados para si Cristo viene ahora y yo viene? ¿Cómo estoy yo viniendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Amigo que me estás escuchando, tú que aceptaste esta invitación, tú estás mirando los tiempos como están, y quieres seguir viniendo de la misma manera, donde hace tiempo que Dios te está llamando, de alguna forma Dios te está tratando contigo, o alguien por algún tratado un día que te dieron, o alguien que en mi madre les hundiga, o alguien que te dice, mira tú tienes que cambiar de vida, tú tienes que buscar la forma de... De hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios tiene, pero muchas veces le estamos diciendo que no a Dios, ahora no, después, estoy joven todavía, quizás era lo que pasaba en el tiempo de lo es, de acuerdo a él, es decir, a mí no lo sé, que dice la Biblia que los hombres de aquel tiempo eran malos, Dice que la tierra se corrompió de tal manera que a Dios le corrompió en su corazón haber creado la raza humana, y dice que Dios dijo, que iba a traer, que Dios iba a destruir todo lo que había creado, pero dice, pero no es, hay otra gracia del ángel de la presencia de Dios, no es en ese tiempo, dice la Biblia que está en los quebreros, que no era para el mortero de justicia, El ángel de la presencia de Dios, no es en ese tiempo. Dios ha hecho gracia del ángel de Dios. Y Dios habló por Noé Noé voy a destruir la tierra Noé voy a destruir Todo lo que han El hombre que ha creado ha pecado El hombre que ha creado me ha dado una espalda En ese capítulo 1 Dice que el hombre fue creado Para hacerse dejanse a Dios En la tierra fuimos creados A imagen y semejanse a Dios Y Eva lo creó Pero el hombre de acuerdo Romano capítulo 2 Si ha ido contra la naturaleza de Dios Hombre como hombre Haciendo todo contra la palabra de Dios Los hombres de aquel tiempo Se habían corrompido de tal manera Que el pecado de ellos subió A la presencia de Dios Y Dios lo voy a destruir Con dolor de su alma Con dolor en su corazón Dios tuvo que destruir Las razas amadas de aquel tiempo Solamente salvando a Noé Y sus amigas Ocho personas en total Noé duró 100 años Construyendo el alma Léalo para que usted vea Génesis capítulo 6-7 Pero en esos 100 años También lo duró Diciendo que la gente Viene un dibujo Entra en el alma Entre al alma Viene un dibujo Dios va a destruir la tierra Están a tiempo todavía Dios va a destruir la tierra Con agua Esa arca se está construyendo Para que usted se salve Pero el hombre no quiso salvarse El hombre no quiso creer que a Noé Yo puedo suponer Que la gente estaba burlándose de Noé El hombre tiene que estar loco Nunca lo digo Míralo ahora El que construye su arca Yo no sé ¿A quién queda? ¿A quién va a llevar A mi hermano Me cae esa arca? Míralo ahora El que está vendiendo Los animales Será un solo reino Que va a poner ahí Será un solo reino Que no le va a poner a ellos Ni la juntando a mi madre Llegó el día de cerrar la puerta Dios cierra la puerta De la arca Yo imagino que la gente Se quedaba burlándose No le diga ahora Y que todo hijo Cargaba ahí Con esos animales El malo ahora Ahí adentro Pero no ese día No le sabía Las palabras Que Dios le había dado Cuando llegó el momento De Dios derramar su vida Derramar la lluvia Sobre la tierra Entonces fue tarde Para las Fue tarde Para el ser humano Fue muy tarde Para todos Aquellos que se lucharon Pero no es La misma Biblia dice En segunda carta De la post Por Pedro Capítulo 3 Dice que En aquel tiempo Se levantan Los fundadores Que en toda La palabra Habla de Dios Que en toda La tierra Que hoy fue creado Y que fue creado Por el agua Y que por el agua Susiste Está guardada Para el día Del juicio Y para el fuego Y de la perdición De los hombres Sin frío Dice que la gente Dice que la gente Dice que el tiempo Se curaba Y le decía Donde está Las promesas De nuestro advenimiento Porque desde que Nuestros padres Unieron todas las cosas A mi vaina La post El Pedro Decía Esta gente Ignora Voluntariamente Que los hielos Y la tierra Que existen ahora Fueron creados Para el día Del juicio Fueron creados Por la misma palabra Y también por la misma Para afectar Cualdado Para el día Del fuego Para el juicio De los hombres Y frío Para todo aquello Que se burla De levantarlo Para todo aquello Que dice que No va a la gente Que vive diciendo Que Cristo viene Y nunca termina De venir Gloria a Dios Aleluya Pero va a la gente Que vive diciendo Que Cristo viene Y que yo tengo 60 años Y no ha venido Que yo tengo 20 años Desde que Desde que yo nací Estoy oyendo Que Cristo viene Y todavía no tiene Lo que pasa Que la vida dice Segunda de Pedro Capítulo 3 Verso 9 El Señor Nos retarda Su promesa Según Caldú Que tiene El mortalganza Sino que Paciente Para todos nosotros No queriendo Que ninguno Se pierda Sino que Todo proceda Con arrepentimiento Me está diciendo Yo no he venido Porque le doy Tantas oportunidades Que se han venido Amén Le doy Tantas oportunidades A los corazones De la tierra De que se arrepientan Porque el juicio Viene Gloria a Dios En el verso 8 Dice Que para el Señor Un día Es como milagro Es milagro Es como un día Lo que le está diciendo Es casi como Dios Destruyó la tierra En cuestión de este día Así también Ahora mismo La puede destruir En cualquier momento Eso es lo que la gente No quiere entender Que la venida de Cristo Está tan cerca Que usted puede acostarse Hoy Pero mañana No puede aparecer Pregúnteselo a la gente De aquí En el 2003 En el 2010 En el año pasado Dos terremotos Y ahora En estos días Otra réplica En el primer terremoto En el 2010 Medio que no defensor A la mujer De ahí